Se vienen las elecciones de constituyentes el 11 de abril y hay muchísima gente por la que uno puede votar Así que qué mejor que despejar esa lista mencionando algunos por los cuales yo creo que no hay que votar Por favor Marcela Cubillo, Distrito 11, cupo UDI en la lista de la derecha Vamos por Chile Ex ministro de Educación de Piñera, le importan una mierda las y los presos de la revuelta Y hizo campaña por el rechazo Todos tienen derecho a postular, pero si hiciste campaña por el rechazo y crees en la democracia Y sabes que la prueba ganó de forma arrasante Lo buena onda sería dejar que escriban la constitución y ponerse a hacer campaña por el rechazo para el pleicito de salida No tratar de meterse ahora en un intento de boicotear lo que la gente ya acordó que quiere escribir Constanza V, Distrito 11, lista vamos por Chile, cupo de la UDI Simplemente la pongo porque en su propaganda dijo que Propongo incluir en la constitución el derecho a desarrollar cualquier actividad económica financiera Sin limitaciones fundadas en lo moral, el orden público o la seguridad nacional Ok Renato Garín, ex diputado que dejó su cargo para tratar de meterse a la fiesta Este culpa era del Frente Amplio Dejó de ser del Frente Amplio estando diputado Después juntó las firmas en el Parlamento para levantar la comisión de investigación de las triangulaciones de Piñera Solo para dejarla votada y estancada para poder ser candidato constituyente Y ni siquiera va como 100% independiente Va por un cupo en el Partido Radicales O sea un político que dejó su cargo político para tirarse como constituyente en el cupo de un partido político Este hueón sabe que no queremos lo mismo de siempre Pero quiere puro estar en la fiesta No se puede quedar fuera de la fiesta Adriana Barrientos, distrito 13, pacto, apruebo, dignidad Quiso entrevistar a Lucía Ibiart Está en contra del movimiento feminista Lo cual para mí es igual de absurdo que un judío nazi Ha dicho que ama a las Fuerzas Armadas Y condena a todo tipo de violencia desde una postura privilegiada sin realmente empatizar Gonzalo Blumel, distrito 10, lista de la derecha, Chile Vamos Ya, yo creo que todos acá podemos estar de acuerdo en que esto es simplemente una falta de respeto Violador de derechos humanos y se postula en el mismo distrito donde hubo gente asesinada bajo su gobierno Tiene las manos con sangre Pésimo gusto Francisco Reyes, distrito 8, lista del apruebo Pero como Francisco Reyes es mal candidato si cacha la cara de buena onda que tiene Y si po, eso es lo mismo que puede llevar a otros candidatos elegidos por concepto de arrastre ¿Qué weá los arrastra? Exacto En este sistema de Hunt, la lista que obtiene más votos es la que obtiene más cupos en la convención En las elecciones del 2017, Giorgio Jackson arrasó con la votación del distrito 10 Y se llevó más del 20% de los votos de la gente que fue a votar Con eso, su lista se llevó 3 cupos Y Giorgio se llevó por concepto de arrastre a Gonzalo Winter y Natalia Castillo Que cada uno tuvo 4.000 y algo votos y hoy día son diputados Eso es el arrastre Y si Francisco Reyes se lleva el 20% de los votos del distrito 8 Podría llevarse a personas por arrastre Esa persona sería la siguiente con más votos en su lista La cual está integrada por militantes de partidos Y candidatos independientes que van en cupos de esos partidos Y hay quien escribe la constitución ¿Los independientes o los militantes de los partidos políticos? Hay listas de partidos políticos en distritos del norte Que ni siquiera tienen cupos con independientes Solo militantes de partidos políticos O sea, los famosos como Francisco Reyes son lo único que tienen los partidos políticos No caigan en la trampa Y hablando de famosos no puedo dejar pasar el caso de Bastián Bodenhofer Actor chileno que va por el distrito 12 en la lista Acruego Dignidad Aquí vemos el mismo posible escenario del concepto de arrastre Solo que en la misma lista en la que está Bastián Bodenhofer También está la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez Líder del Frente Amplio Entonces Bodenhofer por arrastre Se podría llevar a Bea Sánchez a la convención constitucional Yo les pregunto, Beatriz, si la convención constitucional ganó más de un 80% ¿Por qué tú, siendo una ex candidata presidencial que no salió Quieres tomar uno de esos valiosos 155 cupos que debiesen ser para el pueblo? Y a ti, Bastián, cuando camináis repartiendo volantes por la Florida ¿Me explica ya la gente que al votar por ti también podrías llevarte por arrastre a Beatriz Sánchez? ¿Me explica eso a la gente, mi Lord? Ah Ignacio Achurra, actor, Distrito 14, apruebo Dignidad Lo mismo pasa con este actor Y algunos pensarán Oye, pero hay más candidatos independientes en esa lista, po Sí, hay tres independientes y tres militantes contando a Ignacio Pero el hueón que sale en la tele de Ignacio, po ¿Y a los otros quién los cacha? Ah, entonces la votación de los otros cinco podría estar bien peleada Lo que podría ocasionar que un militante de partido político se llevase su cupo por arrastre Y no un independiente Hay que decirlo No le paren al mensajero Tere Marinovic, Distrito 10, lista damos por Chile, cupo partido republicano Homofóbica, fascista, racista Va por el partido de José Antonio Kast para que se hagan una idea También llama a la gente a votar rechazo Así que ¿por qué quiere entrar a esta fiesta? ¿Ah? Y ha dicho cosas horribles como ¿La fiscal Chong es china? ¿Como el virus? O ¿Cómo sigue el estado de salud del joven que practicaba natación en el Mapocho el día de ayer? Macarena Venegas, Distrito 12, lista damos por Chile Y aquí con esta abogada famosa que sale constantemente en la televisión podemos ver nuevamente la amenaza y el truco del arrastre Ya que junto con ella en su lista, en su distrito, va también el hijo del senador Manuel José Osandón Y el sobrino del senador, Bernardita Paul Osandón Que también es hija de la diputada Jimena Osandón O sea que si votas por Macarena Venegas, también estás votando por el hijo de Manuel José Osandón Y la hija de la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional Pero eso no se lo explican a nadie cuando salen en la tele Jorge Baradit, Distrito 10, lista de la prueba, cupo del Partido Socialista Otro famoso más que en una lista compuesta a la mitad por militantes Podría llevarse alguno de ellos por arrastres y junta muchos votos Aparte, tiene tres libros de la historia secreta de Chile Pero no ha denunciado y sigue sin denunciar el fraude electoral de los refichajes ilegítimos Donde en el 2017, los partidos políticos para poder seguir existiendo El CERVEL les dio el plazo de un año para refichar Reinscribir a 18.000 militantes mínimo por partido Según la ley 20.900, esto se puede hacer solo por clave única o con un ministro de fe Pero al no estar alcanzando el mínimo El CERVEL le permitió a los partidos refichar gente enviando una foto del carnet por mail Lo cual no es ninguna forma legal de validar una identidad Es ilegal Y él va en un cubo del Partido Socialista Lucía López, Distrito 10, lista de la prueba Periodista famosa que está en la misma lista, en el mismo distrito que Jorge Baradit Si votas por Baradit, también estás votando por ella Tienes que saberlo ¿Cómo no mencionar al hombre que hizo esto? Esto es lo que nos ofrecen los partidos políticos desesperados por atención Todos estos famosos están contribuyendo a la misma fuerza corrupta que nos llevó a la revuelta social Y lo hacen bajo slogans como vivienda digna, mientras ellos viven en viviendas de alta gama Dale una real oportunidad al pueblo y este 11 de abril vota por candidato 100% independiente No de partidos políticos Si quieren sumar gente a esta lista, agrégala en los comentarios por favor Comparte por todos los medios para que la gente sepa las trampas de los partidos políticos en el concepto del arrastre